El oficial, el oficial de la Ciencia de la Ciencia Todo esto es, todas las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y los menores, ¿qué nos ocurre cuando denunciamos? Que denunciamos, acabamos asesinadas, acabamos sin casa y sin comer, o sea, la huelga de hambre es por una reivindicación en la que la situación nos quedamos las mujeres cuando decidimos denunciar, que te quedas sin techo, te quedas sin tus hijos y te quedas sin comer, entonces nos preguntan ¿por qué hacéis huelga de hambre? Pues porque así nos quedamos, sin comer, así que es una forma de que se vea en la situación en que quedamos cuando denuncias. Entendimos que había que mostrar una repulsa contundente y inducir de alguna manera a aquellos que dicen representarnos a tomar medidas ya, luego nos sorprendió muchísimo que se propusiera un pacto de Estado y que aquellos que dicen estar tan implicados lo retrasaran de abril a junio. Daros cuenta que a día de hoy, una de cada tres días, se está permitiendo en España que se asesine una mujer, porque en el momento que tú no pones medidas para frenarlo, lo estás permitiendo. Por ejemplo, lo de las denuncias, ¿no? Basan todo sobre las estadísticas de las denuncias, lo cual está muy bien hacer estadísticas, pero a mí no me sirve de nada, mi hermana, en una estadística. Si una mujer denuncia, tiene que haber una protección real y lo que están haciendo es desmantelar por completo, con recortes, quitando policías. Es decir, una mujer maltratada está abandonada. Porque hasta la fecha lo que nos va llegando, desde luego, no va a frenar ni va a decir un basta ya contundente al maltratador. Al contrario, estamos solicitando que queremos políticos valientes, ¿no? En el sentido de, como la campaña que se hace para el bullying, pues las víctimas y las mujeres que viven esta situación, la violencia machista, necesitamos personas en general valientes, hombres y mujeres, y políticos que sean valientes para decir un no rotundo a la violencia machista. Me parece tremendo, me parece tremendo que tenga que haber un grupo de mujeres que estén en huelga de hambre para solicitar, para pedir una ayuda que es imprescindible. Y cada vez más, cada vez más urgente. Lo que me ha impulsado es la pasividad del Estado ante lo que está ocurriendo. Mujeres muriendo por nada, porque no pertenecemos a nadie. Entonces ya es hora de que haya unas voces que se levanten para decir basta ya señores, hagan algo para que eso se pare. Todos los días hay un evento de 6 a 8, una cacerolada. La gente que no pueda venir, también decimos que desde cada municipio salga todo el mundo de 6 a 8 a protestar, que no hace falta incluso que vengan aquí, que protesten. Pedimos eso, que protesten. Que esto no puede ser. Esto tiene que cambiar, pero ya.